Es impensable que ayer, por ejemplo, el alcalde de París o el gobierno de Francia habrían prohibido salir algún camión de bomberos, porque no tenía los papeles en regla, a apagar el incendio de Notre Dame. Pero ayer mismo, estos días mismos, han obligado al buque, a Itamari, a volver a Puerto, seguramente para no dejarles salir, cuando iba a dar ayuda solidaria para evitar personas ahogadas, para llevar solidaridad a lesbos, y lo han hecho con la disculpa de que no cumplía los trámites legales. Es impensable que a un camión de bomberos le habrían prohibido ir ayer a apagar el incendio de Notre Dame, y sin embargo en la Europa de hoy es legal, es una práctica normal impedir que se vaya a aplicar el asilo, el derecho a ayudar al asilo, ayudar a que la gente no se ahogue, o ayudar a llevar una mínima esperanza a personas que están malviviendo dentro de las playas de lesbos. Eso es un indicador de la evolución moral, ética y política que están teniendo muchos gobiernos españoles y muchos partidos de los que se presentan en estas elecciones.